Color de sangre Hija, recuerda que el día de hoy vas a saber el color de tu sangre Sí mamá, lo sé, eso me pone un poco nerviosa Ven hija, dame tu mano ¡Auch! Mamá, mi sangre es roja No, eso no puede ser ¿Por qué no mamá? ¿Qué pasa? Hija, tu sangre debió haber sido plateada o dorada Hija, tenemos que ocultar que tu sangre es roja Ok mamá, pero ¿cómo lo haremos? Pondré en el sistema que tu sangre es color plateada Al final de cuentas no podrán cambiar la información hasta dentro de 10 años Después de ese tiempo ya veremos qué hacer Oye mamá, ¿y por qué color plateado y no dorado? Porque si pongo dorado será más fácil que te descubran hija Los de sangre dorada tienen poderes Ok mamá, entiendo Hija, hoy es tu primer día de clases, recuerda mantener perfil bajo Sí mamá, lo sé Hola chicos, feliz primer día de clases Recuerden que antes de ingresar a la escuela Ahora vamos a hacer un escáner de su tipo de sangre Irais, coloca tu dedo ahí Qué extraño, está tardando mucho en leer tu marca Irais, coloca tu dedo ahí Qué extraño, está tardando mucho en leer tu marca Perfecto, es color plateada Puedes pasar Wow, eso estuvo muy cerca Me encantaría poder decir la verdad y decir que tengo sangre roja Muy bien chicos, el día de hoy hablaremos acerca de los tipos de sangre La sangre roja es la menos común y no tiene ningún poder La sangre más común que tenemos casi todos es la color plateado Y por último tenemos la sangre dorada Es la sangre más fuerte Las personas que tienen este color de sangre son más fuertes y desarrollan algunos poderes Hola, ¿eres nueva? Sí, acabo de entrar aquí a la escuela ¿Y de qué color es tu sangre? Ah, color plateada ¿Y la tuya? Mmm, olvídalo Mi sangre es dorada No me puedo juntar contigo Es obvio que yo soy superior a ti Adiós Olvídate de ella Los de sangre dorada son insoportables Sí, ya lo noté Los de sangre plateada somos más buena onda Yo creo que también los de sangre roja Eso suena como una... ¿Por qué lo...? Oye, ¿pero por qué la dispararon? Se llamaba Fernando Le dispararon porque estuvo mintiendo con su tipo de sangre Él era sangre roja y dijo que tenía sangre plateada Oh, ¿en serio? Chicos, debido al reciente suceso con su compañero Fernando El día de hoy haremos análisis de sangre para todos Maestra, yo no podré realizar la prueba Para mí que su sangre no es plateada No es eso, es que me dan miedo las jeringas ¿Veniréis, tu dedo? Sí, claro Perfecto, enséñame el color de tu sangre ¿Qué? Perfecto, enséñame el color de tu sangre ¿Qué? Es color azul ¿Cómo que azul? El azul es peor que el rojo Dame tu mano, tomaré sangre de otro dedo Oh, por Dios ¿Qué? ¿Qué está pasando? Haré dos piquetes más, ¿de acuerdo? De acuerdo ¿Por qué tengo cuatro tipos de sangre? Irais, ahora podrás estudiar como sangre dorada ¿Cómo haría eso? Escanea el dedo de sangre dorada y podrás entrar ¿Ves? Te lo dije Hola mamá Hoy descubrieron algo en la escuela sobre mi sangre ¿Qué pasó, hija? ¿Ya te descubrieron? Descubrieron algo muy extraño, mamá Mira, tengo cuatro tipos de sangre ¿Qué? Pero eso, eso debe de ser imposible Pues es posible, mamá Lo tengo yo Tenemos que buscar una solución rápida Si saben que tienes sangre roja y azul No quiero ni imaginarlo Hay que cortarte los dedos Tenemos que buscar una solución rápida Si saben que tienes sangre roja y azul No quiero ni imaginarlo Hay que cortarte los dedos No mamá No voy a dejar que hagas eso Yo lo voy a solucionar Hola, buenas tardes ¿Me podría servir de comer? ¿Qué no se supone que ella tenía sangre plateada? ¿Qué hace con los dorados? Señorita, ¿me puede mostrar su dedo? Sí, claro Tengo sangre dorada Oh, disculpe señorita También siento Enseguida le llevo su comida Chicos, el día de hoy también haremos prueba de sangre Maestro, pero yo hice prueba el día de ayer No importa, Irais En especial tú tienes que venir Ven, dame tu mano No lo puedo creer ¿Y ahora qué pasó? Ya dígame Esto es suficiente Tienen que terminar con ella ¿Y ahora qué pasó? Ya dígame Esto es suficiente Tienen que terminar con ella Tienes sangre de diamante ¿Qué es la sangre de diamante? Tienen que matarla Mamá, en la escuela me quieren matar porque tengo sangre de diamante ¿Qué? Cariño, ven conmigo No señora, ella no se puede ir con usted La vamos a proteger ¿Pero qué tiene de especial la sangre de diamante? Aún no te podemos decir bien, pero es muy peligrosa Oye, ¿por qué ellos siempre están atrás de ti? Ellos me están cuidando porque la sangre que tengo es muy peligrosa A ver, dame tu mano, la voy a probar Eww, babiaste mi dedo Irais, ¿es verdad que John probó tu sangre? Sí, es verdad, pero ¿por qué me preguntan eso? John está volando por toda la escuela Mamá, creo que si la gente prueba mi sangre, desarrolla poderes ¿Qué? ¿A qué te refieres, cariño? Chupa mi sangre, mamá Guau, cariño, me creció el dedo Guau, mamá, el dedo que perdiste el año pasado ¿Ya lo tienes otra vez? Es como si mi sangre pudiera dar poderes y curar a las personas Es como si mi sangre pudiera dar poderes y curar a las personas Hola chicos, el día de hoy volverán a donar sangre Vayan al laboratorio ¿Otra vez? Esto ya es muy raro Pero, ¿por qué tengo que volver a donar sangre? Tu sangre es muy valiosa y la necesitamos para curar a otras personas Ok Yo ya no puedo más Me siento muy mal y me estoy mareando Aguanta un poco, ya faltan pocas personas No, ya no puedo más, necesito curarme Me voy a curar yo sola No, Iraís No, ya no puedo más Necesito curarme Me voy a curar yo sola No, Iraís ¿Qué? ¿Por qué me está saliendo sangre negra? Iraís, una diamante no se puede curar a sí misma Ahora tu sangre es venenosa ¿Tu sangre es venenosa? Pues sí, es lo que todos están diciendo O sea que si te haces una herida en la boca y tragas tu sangre, ¿te puedes morir? Ah, no lo sé, quizá eso no pase Oh, por Dios ¿Esto que se me está marcando son mis venas? Hija, ¿todo está bien? Ah, sí mamá, todo está perfecto Hija, le conté a todas mis amigas que tú me curaste Ok mamá, ¿por qué les dijiste? Para que tú también las cures, ayúdalas hija Pero es que yo... Iraís, ¿has ayudado a alguien a curarse? No, las amigas de mi mamá querían Pero obviamente no les di de mi sangre Haces muy bien Iraís, me siento muy mal Mi novio me dejó Voy a chupar un poco de tu sangre ¿Qué? No, 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 no lo hagas solo Me quiero sentir bien Es que yo ya no tengo más sangre diamante Ahora mi sangre es negra ¿Negra? ¿Tiene veneno? ¿Eso quiere decir que me voy a morir? Iraís, vino un hombre Quiere que lo ayudes ¿Qué acaso no se han enterado que ya tengo sangre negra? Estoy harta de esto Ya no quiero que me saquen más sangre